Listo el zurdo, aquí viene Oramas. Está conectando batazo de mano profundo a cartín izquierdo. Va hacia atrás la pelota, va hacia atrás la bola, sigue para atrás la bola y allá va. Del otro lado de la bar del batazo de Reterford. De dos carreras el cañonazo. Dos a cero Mexicali en la parte alta de la tercera entrada. Parecía que salía bien librado Juan Pablo Oramas. Llegó a tener el corredor en tercera Sinao Mexicali. Sacó dos tercios y no llegaba a la primera carrera hasta que viene el norteamericano Reterford. Y conecta el tablazo de cuatro estaciones. Ese es el primer cuadrangular en lo que va de la campaña para Reterford. El primer cuadrangular para Mexicali. De hecho, el primer cuadrangular que se presenta en estos duelos inaugurales del 2015. Así viajó la pelota. No había duda después del impacto que tuvo el norteamericano ante el disparo de Juan Pablo Oramas. Hicieron carreras en la primera y en la segunda entrada del juego de ayer. No habían hecho de nuevo anotaciones los años.